Esta situación en que se da de esta vida, son las que nos llenan de muchos húmedos nosotros formadores. Un aplauso y gracias a estos niños que se suben aquí. Con nombre de la tradición puertorriqueña, de la música libre de nuestros niños. Que viva los niños y que viva puertorriqueña, oiga. Y esto nos da de la ayuda también. Dile que me esperen que yo voy también. Dile que me esperen que yo voy también. Ay, que quiero adorarlo y bailo también, que quiero adorarlo y bailo también. Dime que me esperen que yo voy también, dime que me esperen que yo voy también. Dime que me esperen que yo voy también, dime que me esperen que yo voy también. Dile que me esperen que yo voy también Que yo voy un siglo con letras de miel Dile que me esperen que yo voy también Dile que me esperen que yo voy también Dile que me esperen que yo voy también Y que se escuche el coro aquí en Mayagüey Que se escuche el coro aquí en Mayagüey Dile que me esperen que yo voy también 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 Dile que me esperen que yo voy también